El funcionario federal aseguró que, el propósito fundamental de los criterios es no dañar competitividades de cadenas productivas, reducir impacto inflacionario, que no forme parte de la canasta básica un impacto y en ese análisis llegamos a la conclusión de un conjunto de productos que se dividen entre el sector siderúrgico, agropecuario, industrial y aluminio. Por otra parte, comentó que este martes presentarán ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, la solución de controversias contra Estados Unidos por las medidas aplicadas a las exportaciones de acero y aluminio mexicano. También dijo estar a favor de mantener un TLCAN trilateral.